Hola que tal amigos, muchas gracias por ver mis videos ahí vamos poco a poco con los suscriptores dejé un tiempo la página pero ahora últimamente pues vamos a estar subiendo videos de tutoriales no se me desespere de toda la gente que me pide videos voy a tratar de complacer a todos y digo que voy a tratar porque realmente son muchos los que me piden videos muchos tutoriales pero poco a poco iremos ahí avanzando y pudiendo complacer a todos ustedes les voy a enseñar también como tengo los micrófonos del acordeón de hecho de eso se trata este video y en esta ocasión les voy a enseñar como tengo lo que viene siendo los micrófonos internos me preguntan que si funcionan, claro que funcionan y funcionan muy bien este pues aquí lo que tengo si se fijan es un plu un plu chico igual acá en este otro es este un plu chico normal digo se ve, a mi me ha gustado como se ve, muy profesional no estorba, el sonido es excelente no he tenido problemas de hecho bien ok y bien sencillamente bueno no sencillamente ya que tiene su grado de dificultad pues miren aquí yo me atreví a agujerar esta pieza original del acordeón porque ya sabía como lo iba a hacer pero si tú tienes dudas pues lo que puedes hacer es esta quitarla y hacer la misma de madera para que cuando lo quieras vender o algo pues no le afectes no le afectes este lo que viene siendo la pieza original bueno si te fijas aquí está la tierra y de este lado los míos son audio técnica y pues son amarillo con amarillo y rojo con rojo este cable que sobra siempre lo dejo sobrado porque no sé si algún día lo voy a utilizar en otra cosa bueno aquí también veo en este otro acordeón está exactamente igual pero el otro yo le puse aquí resistol ya después pues te vas dando cuenta que pues puedes hacer las cosas mejor aquí le puse nada más simplemente unos hinchos y pues no así es como se ve no topa este igual también no topa las varillas tampoco topan y pues sencillamente así es está en paralelo está en línea y pues funciona muy bien los micrófonos los tengo un poco inclinados hacia acá porque realmente el sonido del acordeón no sale pues derecho como todos piensan si se fijan pues la tapa aquí está el acordeón el sonido no sale no sale de aquí o sea el sonido sale por los lados de hecho pues te das cuenta porque el micrófono se escucha diferente cuando lo pones así y este micrófono pues tiene estos hoyitos aquí que viene siendo también este otro como es polifónico o algo así no sé cómo se pronuncia bueno que tiene varios varios lados omnidireccional hay unos que son direccionales nada más este es omnidireccional o sea que abarca todo este todo este lado y este también lo puse ahí porque ahí me funciona y ahí me gustó este hasta esta nota que está hasta acá la llega a registrar en este acordeón se escucha se escucha un poco más agudo porque ese es el tono de fa y realmente el volumen es el mismo no afecta en nada pues bien espero que te haya gustado el video muchas gracias por seguirme no olvides compartir y recuerda también que la música no es para competir sino para compartir gracias nos vemos hasta la próxima hasta la próxima